Cuando la vi por primera vez Me gustó su sencillez Pero iba pasando el tiempo De ella yo me enamoré Y pasan siempre los días Yo pensando en su amor Pensando el momento en que Yo le de mi corazón Espero que un día tú Me respondas con tu amor Me enamoré No sé qué hacer Me enamoré De tu niñez Me enamoré Cuando te miro Voy a enloquecer Me enamoré Y en silencio Me enamoré Y esto que siento no lo Me enamoré Si no lo confieso ¿Qué voy a hacer Sin ti? Cuando la miro en el colegio La sigo a donde va Esperando un día yo Con ella de tropezar Pasó siempre a su lado Y ni cuenta ya se da Que pasó enamorado Cariñoso de ella nada más Pero no tienes las esperanzas Que algún día me amará Me enamoré No sé qué hacer Me enamoré De tu niñez Me enamoré Cuando te miro Voy a enloquecer Me enamoré De ti en silencio Me enamoré Y esto que siento no lo Me enamoré Si no lo confieso Voy a enloquecer Me enamoré de ti Ay niña no sé qué hacer sin ti Me enamoré de ti Yo por cierto que voy a morir Me enamoré de ti Y si tú no estás aquí mi amor Me enamoré de ti Mira yo muero de dolor Me enamoré de ti Ay niña no sé qué hacer sin ti Me enamoré de ti Yo por cierto que voy a morir Me enamoré de ti Si tú no estás aquí mi amor Me enamoré de ti Mira yo muero de dolor Me enamoré No sé qué hacer Me enamoré De tu niñez Me enamoré Cuando te miro Voy a enloquecer Me enamoré De ti en silencio Me enamoré Y esto que siento No, no, no Me enamoré Si no lo confieso ¿Qué voy a hacer? Me enamoré Rico Suave Como a ti te gusta Punto clave Me enamoré de mi temorex Gracias.